¿Estás listo? Vamos a explayarnos un poco más en el video del día de hoy En este primer episodio del Briefing Room Nos mostraron la estación de comunicaciones Asiedo Sí, tercera vez que la vemos en unos 3 años Nos dicen que en Escuadrón 42 intentan que no haya una sensación de ver cosas repetitivas Y que toda experiencia se sienta como nueva Por ello todo lo que veremos allí se hace de forma manual A diferencia de por ejemplo el universo persistente que ya conocemos Donde gran parte de este se construye de forma procedural Con esto quieren que los jugadores sientan que están dentro de un universo real Sintiendo una gran inmersión completa con el ambiente que los rodee Y el personaje que encarnen Disfrutando de cada sitio que visiten Los cuales tendrán su propia personalidad, atmósfera y funcionalidad dentro del juego Nos explican que aunque a simple vista nos parezca enorme esta estación En realidad es de nivel o clase 1 Por ende será de las más pequeñas que encontraremos Y no será una estación activa Sino que por el contrario en la historia es una estación que ya no se usa de manera frecuente En este sitio podremos aprender todos los movimientos y mecánicas iniciales de juego Por lo que tendremos total libertad de movimiento en dicho lugar A medida que exploremos los diferentes sitios Nos vamos a encontrar con objetos para interactuar Será un mundo totalmente interactivo Y un espectáculo visual Ya que se le da mucha importancia a toda la arquitectura que forma parte de la historia de Escuadrón 42 De esta manera cada vez que llegues a un nuevo entorno Vas a sentir curiosidad por testear todo lo que involucre a este Y descubrir sus enigmas y novedades Incluso será tan interactivo Que nos dan el ejemplo acerca de cortar la electricidad en un sector determinado Afectará a algunas consolas las cuales no podrán ser utilizadas Al igual que otros objetos Toda acción que hagamos tendrá una reacción dentro del juego Todos los entornos que veremos serán enteramente dinámicos No habrá nada scripteado No solo para el jugador que lleve adelante la historia Sino también para la IA Consideran que Escuadrón 42 Será encasillado como un juego de mundo abierto A pesar de ser el típico juego de single player Clásico pasillero En el que deberemos seguir una historia Para luego llegar a su desenlace Se encuentran desarrollando un sistema de niveles Con el cual la IA del juego Actuará de una forma más realista Evaluando cada paso que tenga que dar Para de esta manera Ante un evento En el cual la IA tenga que desplegar fuerzas Lo haga con precaución Y ante el problema de verse superada Enviar los refuerzos necesarios Sin excederse en dicha acción Luego nos mostraron Como se interactúa con un NPC Casi podríamos decir Que lo estuvieron trolleando Aquí hay un equipo dedicado a llevar adelante Cómo se manejan los NPCs con los jugadores Intentando buscar la mayor inmersión posible Teálogos claros y fluidos Y reacciones acordes al momento En que se encuentren ambos Tienen mucho trabajo aún por hacer Pero lo están llevando realmente bien Y son optimistas Ya que hay un gran avance Sobre el USS Stanton El cual tiene alrededor de 80 tripulantes Según nos dicen Y hay que ejercer toda esta interacción Sobre cada uno de ellos Dependiendo las situaciones Que presente el personaje Durante la historia Con este trabajo casi de hormiga Podríamos decir Tendremos la oportunidad De interactuar con todos Y cada uno de los personajes Que veremos Haciendo que ciertas acciones Sobre ellos Desencadenen reacciones en otros Logrando a la vez La generación de diferentes diálogos Sin encasillarnos En uno u otro tipo de estos Cuando interactuemos con los NPCs Cada charla constará De diferentes etapas Haciendo que el diálogo Sea rico en contenido Y mantenga al jugador Dentro de la historia De una manera permanente Así habrá NPCs Que van a reaccionar Por proximidad Y otros lo van a hacer Por lo que llaman Contacto visual Entonces si nos acercáramos Al NPC Este nos comenzará a hablar Y si nos alejamos Dejarán de hacerlo Asumiendo que ya no nos interesa Nada de lo que nos estaba diciendo O en su defecto De ser un alto mando Por ejemplo Podría llamarnos De manera enérgica Aunque claro Esto no siempre será así Habrá veces en que dejemos De hablar con estos NPCs Y luego al querer volver A hacerlo Ya no tendrán intención Ellos de interactuar Con nosotros Y poco más Ha dejado Este primer episodio Que como te he comentado En el video anterior A nivel personal Me ha decepcionado Con creces Realmente Por el hype Que se había generado Desde SIG El tener todo Bajo cuatro llaves Las promesas De videos De Escuadrón 42 Que se venían realizando Y nunca llegaban Sumado además Al tiempo que ha pasado Sin que obtengamos Noticias O novedades Del proyecto Ya sea Por su roadmap Abandonado O la falta de videos Que mostrasen Avances considerables Con los que uno Pudiera quedarse tranquilo Observando que todo Iba viento en popa Bueno Por tercera vez En poco tiempo Hemos visto La misma estación Nos referimos A Siedo Aunque bueno Es cierto Que esta vez Hemos visualizado Sus interiores Lo cual No es excusa Claro Nuevamente Nos vuelven A mostrar Cómo se interactúa Con personajes Que dicho sea De paso Gráficamente Desde mi punto de vista Y viendo otros títulos Dejan mucho que desear Y si pensamos Que según El mismo Chris Robert Escuadrón 42 Estará a mediados Del año 2022 Podríamos asegurar Que algunas cosas Irán quedando Obsoletas O quizás Ya no ser Tanta novedad Para dicha fecha Pero esto último Podría ser Solo un detalle menor El cual Es parte del combo Algo que uno sabe Que puede pasar Y digamos Es tolerable Lo que no es tolerable Es la repetitiva Y podríamos decir Hasta cansativa Frase No te vamos a mostrar Nada de Escuadrón 42 Porque no queremos Generar spoiler Miren Seguramente El final de la historia No lo queremos saber Y puedo estar seguro Que ni ellos mismos Lo saben Ya que Escuadrón 42 Son tres episodios Con unas 12 horas De juego Cada uno de ellos Los cuales Aún no acaban Ni siquiera el primero El cual además Tiene más de 20 capítulos En su interior Entonces Alguien me puede explicar Por qué después De tanto tiempo Tanta incertidumbre Y para afianzar La confianza De los bakers Que son Bueno Realmente Los que sustentan En un 100% Este proyecto No pudieron Haber mostrado Un nuevo gameplay De al menos 5 o 10 minutos En lugar de mostrar Por tercera vez La misma estación Esa obsesión Casi permanente De no querer Generar spoilers Es casi Ya inentendible Y hasta Generadora De desconfianza Que mejor Que mostrar Los avances A los pequeños Medianos O grandes inversores O sea Todos nosotros Que con un nuevo Corte vertical Como el visto Tiempo atrás Y con el cual Todos habíamos quedado Realmente conformes Creo que tenían La oportunidad De redimir Todos los errores Que se venían cometiendo Pero nuevamente Han fallado En la comunicación Dejando otra vez Una cierta gota De incertidumbre En mucha gente Que día a día Sigue el proyecto El tiempo avanza Los años pasan Y otros proyectos Van asomando A la luz Starfield Cyberpunk O el mismo Elite Dangerous Con su expansión Odyssey Serán los que quizás Logren que de una vez Por todas Cloud Imperium Games Se ponga Los pantalones largos Si Escuadrón 42 Es el juego De los sueños De Chris Roberts Como el mismo Lo define Seré el primero En apoyarlo Pero todo sueño Debe tener un límite Porque de lo contrario Solo podría quedar En un simple sueño Que nunca se concretará Sinceramente Como gran fan Del proyecto Al cual siento Y vivo Día a día Disfrutando Sus logros O padeciendo Sus errores Espero que el 2021 Sea el año De Star Citizen Algo que venimos Diciendo Desde el 2018 Y siempre nos quedamos A mitad de camino Solo con grandes ideas Un futuro prometedor E ilusiones Que se van resquebrajando Con el correr del tiempo Como siempre Desde nuestro canal Intentamos hablar De forma justa Equilibrada Y sin obsecuencia Por lo que no quiero Finalizar este video Sin antes decirles Que podemos estar O no de acuerdo Y de eso se trata De intercambiar ideas Pensamientos Formas de ver Las situaciones Y en este canal Podés expresarte Como gustes Siempre que sea con respeto Me gusta leer Todo tipo de comentarios Y en esa experiencia Intercambiar ideas Con todos Y cada uno De ustedes Así que me gustaría Que dejes tu opinión Si has quedado Conforme Con lo que viste Si te resultó Pobre la presentación Que nos dejaron Esperabas Un gameplay Bueno Lo que pienses Si querés Dejalo en los comentarios Que siempre Será bienvenido Bueno Ciudadanos Y ciudadanas Hasta aquí El video Del día de hoy Esperamos Como siempre Les decimos Que les haya sido De mucha utilidad Los haya informado Y bueno Los invitamos A suscribirse Si aún no Están suscriptos A compartir Nuestro contenido Para ayudarnos A crecer Como siempre También les decimos Y nos vamos Sin robarles Más tiempo Como siempre Diciéndoles Una muy buena Y gran vida A todos Y ya saben Si salen al verso Vuelen seguros Adiós Adiós Adiós